y que me engañan con la pinche gordita no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre si así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga pero también esos pendejos se cansan y que me engañan con la pinche gordita no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre si así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga pero también esos pendejos se cansan y que me engañan con la pinche gordita no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre we así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga we pero también esos pendejos se cansan y que me engañan con la pinche gordita we no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre we si así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga we pero también esos pendejos se cansan y que me engañan con la pinche gordita we no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre we si así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga we pero también esos pendejos se cansan y que me engañan con la pinche gordita we no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre we si así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga we pero también esos pendejos se cansan y que me engañan con la pinche gordita we no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón no ma yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre we si así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga we pero también esos pendejos se cansan y que me engañan con la pinche gordita we no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón no ma yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre we si así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga we pero también esos pendejos se cansan y que me engañan con la pinche gordita we no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón no ma yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre we si así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga we pero también esos pendejos se cansan y que me engañan con la pinche gordita we no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón no ma yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre we si así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga we pero también esos pendejos se cansan y que me engañan con la pinche gordita we no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón no ma yo lo traía comiendo de mi mano al puto y que me engañan con la pinche gordita we no cabrón no pinche vergazo al ego padrino al pinche orgullo a la soberbia cabrón no ma yo lo traía comiendo de mi mano al puto yo le decía brinque y me decía que tan alto hija de tu pinche madre we si así lo traía y esa ahorita y esa ahorita puto no le estoy preguntando si quiere le estoy diciendo que lo haga we pero también esos pendejos se cansan a no 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 no